Son detalles que fallamos, detalles que marcan una gran diferencia, detalles que significan tres puntos, y el Zamora aprovechó ese detalle en el último minuto y salió vencedor. A la prensa, los rescatables, ya sabemos lo que falló, ¿cuál es los rescatables del partido de hoy del Zulia ante el Zamora? No puedo decirlo, es que lo que vinimos a hacer era sumar, sumar, y más que teníamos los tres puntos en el bolsillo, pero por el descuido que tuvimos al final del partido, nos vamos a dar de una ciudad sin nada, triste, triste por el esfuerzo que se hizo durante todo el partido, el planteamiento que tuvimos. Hiciste un gran esfuerzo, marcaste un doblete, pero bueno, no alcanzó para la victoria. No, no, lo importante no es quien marque los goles, lo importante es que podamos salir de la posición en la que estamos, porque es la realidad en la cual estamos viviendo hoy. Esperemos que llegara Maracaibo, descansar, recuperar, y saldría en un partido importante. ¿Ustedes como capitán, jugador, líder del equipo, un mensaje para ese oficio? Bueno, la verdad es que no podemos bajar la cabeza, necesitamos el apoyo de toda la gente de Maracaibo, de toda la gente del estado de Zulia, porque son fundamentales para nosotros, esperemos que el día mismo nos puedan hacer. Gracias.